Saludos bibliófilas y bibliófilos. En Policía, 2013, Jonesbo regresa con una nueva entrega de su exitosa saga protagonizada por el detective Harry Howell. En esta ocasión, Howell se ve obligado a abandonar su tranquila vida de retiro para ayudar a la policía de Oslo a detener a un asesino en serie que está matando a agentes de policía. La trama de la novela es trepidante y llena de suspense. El asesino, apodado el cazador, es un experto tirador que ejecuta a sus víctimas en los mismos lugares donde se cometieron crímenes que ellos no pudieron resolver. Howell y su equipo deberán utilizar toda su experiencia y sus habilidades para encontrar al asesino antes de que vuelva a matar. Una de las principales fortalezas de la novela es su protagonista, Harry Howell. Howell es un personaje complejo y contradictorio, que lucha contra sus propios demonios internos. Es un detective brillante, pero también es un hombre atormentado por su pasado. Nesbo logra crear un personaje que es a la vez entrañable y repelente, y que mantiene al lector enganchado de principio a fin. Otro elemento destacable de la novela es su ambientación. Oslo es una ciudad fría y oscura, que se convierte en un escenario perfecto para la historia. Nesbo describe la ciudad con gran detalle, creando una atmósfera de tensión y peligro. Policía es una novela de thriller trepidante y llena de suspense. Es una lectura imprescindible para los fans de la saga de Harry Howell y para los amantes del género. Si te ha gustado la crítica, quizás también te guste la novela, la cual la puedes adquirir en tu librería favorita tuslibrosbip.com. Dale al like y suscríbete. Te esperamos en la próxima crítica. Hasta pronto.